Un lingote, lo que vas a tener que hacer es este bizcocho que te enseñé a hacer, este pionono y lo vamos a cortar, lo vamos a hacer bien simple y bien fácil, lo vas a poner dentro de una buninera que lindo encontrarte un lingote de helado en el fin Hermoso, siempre hay que picotear algo y empezar a un bajón Aparte empezás a emprolijar finito, finito, finito De repente te comiste medio lingote Totalmente, y aparte es una manera familiar y también rendidora porque decís, te compras este helado, te vas armando esta capita y después lo bañas y terminás haciendo como un lingote en forma de torta Hermoso, totalmente Lo reversionás, lo reversionás Mirá, acá vamos a medir, lo importante es que nos quepa acá adentro Mirá, acá, marcalo ahí, gracias Ahí, bien, muy bien, gracias Gracias Vale, muy bien, muy bien Mirá, yo esto ya lo llené con helado y capas y capas de pionono Lo voy a mandar al freezer, ahora sale una del freezer y sabés qué, no termina ahí Porque acá es viernes y queremos, qué queremos, queremos fiesta los viernes Aparte de música, fiesta, vamos a bañar, esto no queda así Mirá, esto lo bañas, o lo podés comer así tranquilamente Mirá, esto está muy helado, lo vamos a pasar Mirá Es importante bañarlo del freezer, siempre congelado Muy bien, muy buen dato Fíjate que esto es helado, va a estar, va a solidificar, pero tampoco tanto Porque aquí está saturado en azúcar, es helado Y lo vas a bañar a último momento, lo bañás a último momento Mirá lo que tengo acá, gracias Ine Muy bien, mirá, mirá, hoy Ine se laburó todo, gracias Ine, mirá, una genia Mirá, vamos, 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 vamos Mirá lo que es esto Qué hermoso, mi amor